Te voy con nuestro invitado de hoy, con el que vamos a mirar, como decía yo, al comienzo del programa. Vamos a mirar al presente y al futuro del hidrógeno. O sea, hay mucho de energía, porque es analista de política energética. Es experto en fondos Next Generation, es senior advisor de JIC, el antiguo Llorenti Cuenca. Siempre me gusta decirlo, para que nadie se quede con la duda. Don Francesc García Donet, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Don Francesc, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, encantados de saludarle. Usted es de Sotalaya como experto en energía, que conoce muy bien todo el panorama energético, todo el 360 de la energía. ¿Cómo ve la situación del hidrógeno? ¿Qué papel está jugando? ¿Qué peso está cobrando ahora mismo? Bueno, en la unidad Next Generation de JIC hemos podido comprobar en los últimos años el enorme interés que hay por el hidrógeno, tanto en España como a nivel mundial. De todas formas, hay que tener en cuenta que las previsiones indican que hay mucho interés, pero que el crecimiento de la producción va a ser bastante paulatino. Digamos que la Unión Europea se puso como objetivo para 2024 que hubiera 6 gigavatios de electrolizadores en Europa y en 2030 debería haber 40 gigavatios, con una producción de 10 millones de toneladas al año. Es lo mismo que quiere también conseguir Estados Unidos para ese año, para 2030, y ha aprobado un incentivo fiscal para reforzar el que se llegue de 3 euros por kilogramo producido para los usos industriales. Eso sin duda va a suponer un importante impulso a que eso llegue, pero de todas formas la expansión generalizada del hidrógeno verde en el sector energético mundial no se espera al menos hasta 2040 o 2050. Entonces sí que se cree que será un factor decisivo para la sostenibilidad de los sectores de difícil descarbonización, como la industria o el transporte pesado. Y en España es donde estamos viendo la aceleración más importante, seguramente. La hoja de ruta del hidrógeno que se aprobó en 2020 preveía para 2024 una potencia de electrolisis entre 300 y 600 gigavatios y en 2030 de 4 gigavatios. Ahora mismo las perspectivas que tenemos, y todo lo indica, es que esa cifra se va a superar bastante, sobre todo para 2030, y se espera una actualización al alza en el Plan Nacional de Energía y Clima, en el PENIAC, que España ha de remitir a Europa en 2024. Don Francesco, ahora le pregunto más cosas. Voy a saludar, creo que ahora sí, a África Castro de H2B2 para que también pueda participar con nosotros y le pregunte todo lo que quieras saber sobre hidrógeno. Bueno, África, bienvenida, muy buenos días. África. Sigue sin funcionar. Ahora sí, 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 sí funciona. Ahora, vale. Ahora sí funciona. Muy buenos días. ¿Cómo estás, África? Buenos días. Nos asustábamos. Y esta vez tampoco, ya no sé dónde tenemos que tocar. ¿Todo bien, África? Aparte de la informática. Aparte del sonido, bien, ¿no? Bueno, oye, me alegra mucho que estés por aquí. Esos que te están dando... Vale, iba a decir menos trabajo, ¿no? Eso es mentira. Menos trabajo, ¿no? Pero por lo menos que duermes en casa, ¿no? Dejémoslo así. O sea, dejémoslo así. Lo de menos trabajo no me lo acabo de creer. Bueno, hombre, no. Y que no falte. Que no falte. Que bueno, este año es un invitado, a quien te presento, Francesc García Donet, pues cada vez hay más interés por eso del hidrógeno, cada vez hay más trabajo, imagino. Bueno, Francesc, nos decía usted ahora que ha aumentado el interés, nos hemos puesto objetivos muy ambiciosos, pero que el crecimiento está siendo bastante paulatino. ¿Cómo habría que apretar ahí? ¿Cómo habría que trabajar para que ese crecimiento sea un poquito menos paulatino y lleguemos a esos objetivos que nos hemos marcado? Para que lo hagamos igual de bien que España, que nos decía usted ahora que España lo está haciendo muy bien, es donde está produciendo la aceleración más importante. ¿Dónde está un poco el reto? Sí, por cierto, encantado de saludar a África. Muy buenos días. Nada, digamos que a nivel de lo que es el impulso al hidrógeno, el mayor problema que tiene y que se encuentra para una expansión, digamos una explosión definitiva de su utilización masiva es el precio. Claramente el hidrógeno cuesta bastante de producir, hay que utilizar una gran cantidad de electricidad para ello y eso puede interferir en los precios de la electricidad en el sistema eléctrico, con lo cual es necesario acompasar el crecimiento en la instalación de energías renovables con el crecimiento en la producción de hidrógeno para que no se produzcan esas distorsiones en el sistema eléctrico. Esta es la principal barrera que se está encontrando el hidrógeno a nivel de la Unión Europea y que genera grandes debates. Sabemos que en Francia, por ejemplo, se propone como solución que se utilicen los excedentes de energía nuclear para producir hidrógeno, podría ser una solución económica, pero hay otros países como Alemania que se miran. Entonces, digamos que lo que es necesario conseguir es una economía de escala, es decir, que haya mercado, que haya un incremento sustancial tanto de la oferta como de la demanda y que gracias a esa economía de escala cada vez el precio vaya bajando y adquiriendo niveles razonables. Para eso, precisamente, están las ayudas públicas. Hemos visto que en Estados Unidos, donde no son demasiado aficionados a estas ayudas, están dotando con subvenciones al sector del hidrógeno y los fondos Next Generation incluyen también, como objetivo, el hidrógeno. En España ha habido hasta ahora 1.555 millones destinados a subvenciones para el hidrógeno y se espera otro tanto con la adenda que se acabará de aprobar. Eso es, consideramos que es el camino indicado, es decir, dar ese empuje inicial, contribuir a que las empresas puedan hacer las grandes inversiones que se necesitan y a partir de ahí el mercado empezará a funcionar solo. África, adelante. Un poco al hilo de lo que estabas comentando ahora, Frances, de los fondos Next Generation. Por lo que has ido viendo, es decir, llevamos dos años, ¿se están aplicando con la suficiente agilidad? ¿Están llegando a donde queremos llegar? ¿Están viéndose impactos? O sea, en tu interpretación, ¿qué haces del uso de esos fondos para hidrógeno? Bueno, creemos en el observatorio Next Generation de YIC, que bueno, coordino yo, digamos que estamos detectando cierto retraso en lo que es la aplicación de los fondos destinados al hidrógeno. No tanto a lo que son programas más accesibles, más discretos. Ha habido una convocatoria que se denomina Proyectos Pioneros del Hidrógeno, donde se consiguieron conceder los 150 millones de euros que había previstos. Hubo una gran concurrencia de empresas y pues hubo hasta 30 proyectos apoyados. Y esto va a suponer que en tres años tendremos 336 megavatios de potencia de producción ya de hidrógeno. Es decir, que para 2026 ya habrá esa potencia instalada. También, recientemente, se han concedido otros 100 millones a grandes electrolizadores. Aquí se prevé que con 16 proyectos se instalen 500 megavatios también, también con el horizonte de 2026. Eso va a una velocidad de crucero razonable y se han anunciado, dado el éxito de las convocatorias, que habrá una nueva convocatoria de cada uno de estos programas. El problema está más bien en las grandes actuaciones. Es decir, estos son proyectos interesantes, pero que en un caso tienen una media por debajo de los 15 megavatios de electrolización. Y en el caso de los grandes electrolizadores no llega a 50. Con lo cual, digamos que no son grandes actuaciones. Y para descarbonizar la gran industria, que es el objetivo fundamental del hidrógeno, porque dado su gran poder energético, es justamente donde se puede aplicar con mejores resultados en esos sectores que se llaman difíciles de abatir en el sentido de descarbonizar, como es la industria pesada, el acero, la cerámica, la química, el cemento. En esos factores el hidrógeno es un factor fundamental. Y para eso hay proyectos como son, o sea, programas previstos como son el de los valles del hidrógeno, el de, también se ha llamado clústeres del hidrógeno, donde se espera destinar una cantidad considerable de fondos para que se apliquen en núcleos industriales bien delimitados. Se habla del corredor vasco del hidrógeno, se habla del Valle Andaluz, en la zona de Huelva-Cádiz, se habla también de Tarragona, o sea, hay diversos focos prácticamente en casi todas las comunidades autónomas en Puerto Llano también hay previstas actuaciones, se han postulado para conseguir esos fondos. Lo que pasa es que esta actuación es la que lleva mayor retraso, dependía mucho de la reforma del marco de ayudas de Estado que ya se ha producido, pero hay que negociar, y ese es un obstáculo que a nivel de todo Next Generation se está encontrando el gobierno español, que tiene que negociar todos los programas de ayudas con la comisión y con la dirección de competencia, y digamos que esto está provocando un retraso que ahora, además, con la convocatoria de elecciones anticipadas, puede hacer que, digamos, no se llegue al objetivo que hay comprometido, que es que antes de final de año este programa debería estar adjudicado. África. Comentabas, a ver, un matiz, decías tú, no son grandes actuaciones, en el sector hidrógeno, hablar de 15 megavatios de electrólisis, hablar de 50 son grandes proyectos. Efectivamente, no en el mundo renovable, pero sí en el mundo del hidrógeno, que como dices tú, está arrancando. Comentabas, decías dos frases en un momento dado, que era que en España veías una aceleración importante, y un poco lo que te preguntaría es qué indicadores, qué te hace tener ese feeling, y por otro lado, efectivamente, has usado el verbo acompasar con la parte de generación renovable. Y efectivamente, lo que llevamos diciendo en todos estos programas, es ese maridaje perfecto entre las energías renovables y el hidrógeno, como solución de acompañamiento y para ayudar precisamente a ese despliegue. ¿Podrías comentar algo al tema de indicadores y esas medidas de acompasamiento? Sí, digamos que el indicador más claro que tenemos es la concurrencia que ha habido de proyectos a las convocatorias. Ha habido bastantes convocatorias, unas cuantas, lo hemos visto en el observatorio NextGen de GIC, que no han cubierto las expectativas, no han conseguido el nivel de participación de las empresas que se quería conseguir. Sin embargo, las de hidrógeno sí, las de hidrógeno se han cubierto con creces y por eso se está planteando otra convocatoria de estas dos convocatorias. Después, en el caso de los valles del hidrógeno, se han presentado, en principio, solo se pensaba dar ayudas NextGeneration a un valle del hidrógeno, luego, en el PERTE de las energías renovables y el hidrógeno, se aumentó a dos y ahora sí, ya está hablando entre tres y cinco. Es decir, que hay un interés enorme de las compañías energéticas, tanto de las grandes, de las más grandes, como incluso, y eso se ha visto en la resolución de las convocatorias, de pequeñas compañías que están apostando por el hidrógeno, por desarrollar esta energía, entre otras cosas porque España tiene, y eso está reconocido, incluso la Agencia Internacional de la Energía lo ha refrendado, España tiene las mejores condiciones del continente europeo para producir hidrógeno renovable. Con lo cual, digamos que viene de corrido que en un país con un recurso renovable tan excelente como es España, que tiene sol y tiene viento, se apueste por el hidrógeno, ya que en línea, como en la segunda pregunta que habías hecho, digamos que los proyectos renovables, de instalaciones renovables que hay en España ahora mismo, planteados, que han pedido los permisos de conexión a redes, que están gestionando los permisos ambientales y en general, es tal la cantidad que, si lo comparamos con el consumo que tiene la economía española, está clarísimo que va a haber enormes excedentes de producción eléctrica. Hay enormes excedentes que se van a producir en unos momentos determinados. Ese es el problema de las renovables, que no producen cuando queremos. De noche no hay sol y el viento a veces, y muchas veces, se para. Entonces, el hidrógeno es ese vector que permitirá que esos enormes excedentes se puedan almacenar y se puedan utilizar cuando se quiera, tanto en la industria como en el transporte y también incluso para reelectrificarlos, es decir, para volver a producir electricidad a partir del hidrógeno renovable. El hidrógeno solo emite agua cuando es quemado, con lo cual es plenamente de cero emisiones y permitirá, en ese sentido, respaldar la producción eléctrica renovable. Y claro, vistos estos elementos, está muy claro que el hidrógeno es el futuro de la energía y sobre todo en un país como España y por eso hay tanto interés en el sector. Te hago yo una última, no sé si África querrá, pero lo hacemos breve para que no se nos vaya mucho tiempo, porque luego ya sabe África que siempre andamos sobre la bocina, andamos con la hora. En ese futuro y en esa importancia, en ese papel francés que está cobrando el hidrógeno, ¿qué le está aportando ya o qué le puede aportar en ese camino hacia la descarbonización de la economía, en esa apuesta por las energías limpias? ¿Qué puede hacer o qué está haciendo ya el hidrógeno? Bueno, digamos que el hidrógeno es una opción de futuro. Actualmente la tecnología se conoce hace tiempo, pero su optimización pues ha sido progresiva y ahora mismo pues es eso, tiene esas dificultades de sobre todo de escala, de relación con el sistema eléctrico, que es lo que hace que tenga que ir poco a poco. Pero ese poco a poco yo creo que se va a acelerar, sobre todo aquí en España, y que para 2030 va a ir mucho más allá de esos 4 gigavatios que había previstos. ¿Qué puede aportar? Pues puede aportar fundamentalmente, y ese interés lo estamos detectando en YIC, puede aportar capacidad de descarbonización a industrias que de otra manera lo tendrían mucho más difícil. Estamos viendo como sectores como el cemento, sectores como el acero, incluso el aluminio se están interesando. Tienen dificultades, y eso está claro porque no hace mucho apostaron por el gas natural, porque ya era una vía de iniciar la descarbonización respecto a otros combustibles que contaminan más, como los derivados directamente del petróleo, y aún están amortizando esas inversiones. Entonces, claro, para poder apostar ahora por una nueva tecnología, necesitan ese apoyo que los fondos europeos justamente se están concentrando ahí. Entonces, claro, esa reconversión de las fuentes energéticas de las grandes industrias españolas, el hidrógeno lo puede solucionar, y si existen ayudas al respecto, pues se puede acelerar bastante, y esa es la principal ventaja. Un minutito, África, si quieres algo más para francés, para que nos dé tiempo a abordar algunos otros temas. Pues a lo mejor, ¿qué tipo de ayudas precisamente por esa necesidad de escala o de economía de escala que requiere el hidrógeno, ¿qué tipo de ayudas podrían ayudar más, valga la redundancia? Sí, yo creo que por un lado está el PERCE de descarbonización, que no ha salido todavía, y que se espera pues más o menos entre julio y octubre, que salgan las convocatorias, y que ayudará justamente a las empresas a que puedan invertir en hidrógeno para descarbonizar su actividad. Y después, evidentemente, tenemos esos valles del hidrógeno, que están muy concentrados, y que, digamos, siguen el principio de la Unión Europea, de que el hidrógeno se consuma prioritariamente allí donde se produce, y eso en esos grandes polígonos industriales, puede ser decisivo para que el futuro los pille preparados, y en una situación competitiva, de cara al resto del mundo. Pues tomando el pulso al hidrógeno, al presente, al futuro, con Francesc García Donet, que es analista en política energética, es director de su observatorio Next Generation en GIC, señor advisor de GIC, de la consultora. Don Francesc, hasta cuando quiera, que ha sido un placer hablar con usted, que seguirnos vigilando, muy de cerca todos esos proyectos, que están haciendo que España lo esté haciendo muy bien, en esto del hidrógeno, como nos ha contado. Gracias por estar con nosotros, aquí en H2 Inter Economía. Que vaya muy bien, Francesc, gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Nos vemos. Venga, recta final, África, que como siempre vamos mal, y eso me gusta, porque cada vez empezamos un poquito antes, y cada vez nos gustaría terminar un poquito más tarde, y cada vez contamos más noticias, y analizamos más cosas. China o los drones de salvamento de DUSA Mobile, y te dejo elegir, venga. Así nos quedamos con uno, lo hacemos bien, y nos dejamos pendientes para la semana que viene. Los drones. El caso de los drones. Venga, esto de los drones, que contaba yo antes, que está desarrollando DUSA Mobility, drones de salvamento basados en pilas de combustible. ¿Qué es esto exactamente que está haciendo DUSA Mobility? A ver, como sabemos, los drones ahora se utilizan en muchos ámbitos, y desde hacer mantenimiento de líneas eléctricas, revisar invernaderos, o revisar agricultura, o efectivamente, operaciones de salvamento. Un drone al final lo que requiere es una propulsión, y lo que se está viendo es efectivamente esa propulsión eléctrica como puede ser baterías de ion litio, lo que se logra con pila de combustible e hidrógeno es aumentar por cinco veces, es lo que ha conseguido DUSA, la autonomía. Al final, la autonomía, un drone, al final, o cualquier vehículo aéreo es el peso que lleve, aparte obviamente el volumen, pero el peso es crítico. En este caso, la solución que han conseguido es que con ese hidrógeno y esa pila de combustible llegan cinco veces más lejos. Eso quiere decir que pueden, y ahora yendo a las operaciones de salvamento, pueden llegar posiblemente a sitios donde el salvamento no llegaría o no llegaría a tiempo. Entonces, permite, es eso, en este caso, es que es eso, muy concreto, es decir, le puede llegar esa solución de salvamento a tiempo para mientras se llega esa medida más relevante o más definitiva de salvamento de esa persona que pueda estar en alta mar o en alta montaña, etc. Entonces, la solución... De larga distancia, ¿no? Por ejemplo. Esa autonomía, al final, la autonomía de vuelo es, no digas, no es el típico drone que en una hora te has agotado, puede ser con un servicio de baterías, estamos hablando que perfectamente puede estar volando multiplicando por cinco esa autonomía de las baterías de ion litio, que ya estamos hablando, ion litio, que es tecnología de muy alto calibre. Es la situación que hablábamos siempre con la movilidad en cuanto a coches de los problemas que tiene el coche eléctrico frente a las ventajas que se puede aportar el coche de hidrógeno, no tener que parar dos veces cuando nos vayamos, por ejemplo, a la playa este verano. Por terminar, clase de primer trimestre de hidrógeno, ¿cómo funcionan las pilas de combustible de hidrógeno? Ok, pila de combustible y en este caso es tecnología polimérica normalmente, estamos hablando de que alimentas hidrógeno y oxígeno y produce esa electricidad. En este caso es el hidrógeno que lleva a bordo en unas pequeñas digamos tanques de almacenamiento a presión, el oxígeno lo coge del propio aire por medio de un ventilador y con eso produce energía eléctrica que se aplica al motor eléctrico que propulsa las hélices del trono en este caso. La pila de combustible es un convertidor de convierto en combustible que es el hidrógeno y el oxígeno del aire en electricidad. Es decir, que pon una ingeniera en tu vida y si puede ser que te lo explique así de bien como lo hace África Castro por eso aprendemos si sabemos tanto de hidrógeno. África Castro H2B2 la semana que viene hablamos de China que me parece interesante esto que están haciendo también por allí este grupo de científicos que están probando por primera vez la producción de hidrógeno verde con agua del mar. Nos cuentas a ver por qué es diferente y qué diferencia tiene la agua del mar de la del no mar que aquí en España tenemos un poquito de mar. África, cuídate mucho pasa buena semana si los viajes te lo permiten hablamos el martes que viene. Adiós, cuídate. Gracias.